La cámara multisensorial o cámara de Snooply es un espacio que brinda relajación o estimulación sensorial, es decir, a los sentidos de nuestro cuerpo, olfato, gusto, vista, oído, la parte vestibular, proprioceptiva y el tacto, que son las tres principales que van a absorber toda esa información que se encuentra en nuestro exterior. Dentro de la sala lo que hacemos es integrar estos sentidos para que trabajen de mejor manera y no exista esa alteración o trabajar esa alteración que existe, ¿no? Con niños principalmente diagnosticados con autismo o alguna alteración sensorial, niños con déficit de atención también e hiperactividad, la sala está equipada con diferente material. Bueno, yo silencio, Salvador, y rápidamente vamos a mencionar aquí lo que es el tubo de burbujas, ¿sí? Este aditamento nos ayuda a trabajar a nivel del tacto con una sensación de vibración a nivel visual, por los estímulos de luz, las burbujas y los pececitos, además también cómo trabajar a nivel vestibular de forma estática. Ahora, para aquellos pacientes que toleran un poquito más el movimiento, que su alteración a nivel vestibular tolera más la gravedad, pues está lo que es el columpio, el columpio vestibular. Este está diseñado con un respaldo para que el terapeuta o el familiar, bueno, se sienten con el paciente. Además de tener lo que son las cortinas de luces LED para trabajar un poquito lo que es la pinza fina, ¿sí? Con nuestros pacientes. Esta sala también está equipada con sensores de movimiento, ya sea al aplauso o al incrementar nuestro tono de voz, va a generar un cambio de luz. Y también tenemos la piscina de pelotas, que esta es puramente trabajar a nivel corporal, a nivel del tacto y también a nivel proprioceptivo. Aquellos pacientes que cuenten con una alteración en su conciencia corporal, nosotros aquí lo podemos trabajar, además de también contar con su fibra óptica de colores. Y por último, pero no menos importante, pues la pantalla táctil, que esta está implementada con aplicaciones que nos ayudan a reforzar lo que son áreas de lenguaje, incrementar los periodos de atención de los pacientes, incluso también trabajar habilidades motoras. Es muy versátil, ¿sí? Un pequeño ejemplo que les voy a mostrar. Aquí le enseñamos el mío a trabajar lo que es las acciones de acción y respuesta. Hace un pequeño tacto y la pantalla va a, en este caso, a generar la respuesta. ¿Listo? El cubo tiene el... Ah, sí, cierto, el cubo, discúlpenme. En esta sala todos los aparatos están conectados vía Bluetooth, ¿sí? Por lo que indica que mediante este aditamento el terapeuta o el paciente va a poder cambiar el color de toda la sala a voluntad. Simplemente basta con generar una pequeña presión y afuera la luz un poquito. Y bueno, toda la sala se va a cambiar de color. ¿Sí? Como podemos observar aquí. Verde. Moral. Y esto nos sirve a trabajar también. Hablidades a nivel conductual, de respeto de turnos, seguimiento de indicaciones. Básicamente, las terapias están... El único límite pues está en el terapeuta. Claro. ¿Media hora las terapias o están siempre? Exactamente. Las terapias tienen una duración de media hora. Actualmente, bueno, está el precio de 100 pesos y así. Ok. Gracias. 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 Gracias.